McCartney dijo que de niño aprendió algo de castellano en el colegio, lo que lo ha ayudado a sentirse muy ligado a los países latinos. El artista inglés comienza esta noche la parte sudamericana de su gira mundial que contempla una actuación en Chile el próximo 16 de diciembre. En esta conversación con nuestro comentarista Iván Valenzuela, McCartney habló sobre música, drogas, los años 60 y por supuesto acerca del conjunto que lo ha transformado en una verdadera leyenda, los Beatles. Es simpático este Paul McCartney, el mismo Beatle con cara de niño bueno, la mitad luminosa y adaptada de la dupla de compositores más influyentes de la música pop de todos los tiempos. Es acogedor este Paul McCartney, el socio y el rival, el amigo y el opuesto de John Lennon, la leyenda viva del rock y de los años 60. Es amable McCartney, conversando por primera vez con la televisión chilena para anticipar su llegada a Santiago el próximo 13 de diciembre. Cuando usted terminó su primer tour con los Wings, esa sorpresiva gira universitaria de dos semanas, usted dijo que tocar era siempre lo mismo. Si es así, ¿por qué todavía está haciendo giras? Es porque me gusta tocar en público. Tuve la suerte de conseguir un trabajo donde puedo tocar un instrumento y cantar. Eso me gusta mucho. Es más, si alguien me dijera que ya no puedo trabajar más en esto, creo que lo tendría como mi hobby. Igual lo haría si no me pagaran, pero no le digas eso a los promotores. Pero sí, me encanta esto. Siempre he amado la música. Tengo suerte de que mi trabajo sea tocar música. Por eso sigo esto, porque me gusta. Quisiera hablar sobre la carátula de su último disco, Paul is Live, la foto en Abbey Road, imitando la portada del clásico álbum de los Beatles. ¿Cómo nació esa idea? Estaba buscando un título para un álbum en vivo y alguien me dijo que quería hacer una película sobre el rumor Paul está muerto. Sí, ese que surgió por la carátula de Abbey Road. Claro, en la tapa de Abbey Road, yo no usaba zapatos y eso se convirtió en un símbolo, aunque en realidad fue un invento de un disco. Se supone que eso era una señal de que yo estaba muerto. También estaban las letras en el auto, 28 if, y otros símbolos quisieron decir a la gente que yo estaba muerto y que en un doble ocupaba mi lugar. Ese rumor se llamó Paul está muerto. Entonces yo tomé lo opuesto y el nuevo disco se llamó Paul está vivo. ¿Pero tomaron la foto ahí o se trata de un trono de fondo? Lo que hicimos fue ir al cruce. Tenía el mismo fotógrafo, el mismo sastre, aunque el traje era distinto, pero del mismo sastre. Y fuimos al mismo lugar. Es increíblemente similar. Es porque el fotógrafo tenía las fotos antiguas y pudo comparar. Pero ustedes cambiaron el auto. ¿Por qué? Cambiamos el auto de 28 if a 51 if. Y me puse zapatos para demostrar que estoy vivo. En los 60, durante la era Beatle, usted y los otros chicos experimentaron mucho con drogas. Después, en los 70, tuve problemas con la policía al menos tres veces en relación a las drogas. ¿Qué piensa de las drogas ahora? Es un tema muy difícil. Porque si hablas con la gente, te das cuenta de que hay algo muy peligroso con las drogas ahora. En los 60, no parecía tan peligroso. Uno tomaba alcohol o fumaba marihuana. Y los que fumaban marihuana sentían que hacían mejor que los que tomaban alcohol. Porque pensaban que era menos peligroso. Yo estaba de acuerdo con eso. He hecho las dos cosas. Cuando tomo, tomo whisky. Y cuando lo hago, quedo un poco mal. Nunca me afecta tanto la marihuana. Pero ahora, cuando mis hijos me hablan sobre eso, pienso, hay que entender los peligros. Porque ahora las drogas son el crack, la coca, la heroína y drogas muy duras. Que te matan o te arruinan la vida. Entonces les digo a mis hijos, no las usen. Pásenlo bien en la vida. No necesitan este tipo de cosas. Pero como este es un mundo estresante, siempre la gente va a hacer algo para relajarse. Ya sea tomar pastillas para dormir, alcohol y algunas drogas. Antes de decirle no hagas nada o de simplemente ignorar el asunto, prefiero hacer algo y decirles lo que yo pienso que es peligroso. Heroína, cocaína, creo que es mala, que no te hace bien. Crack, creo que es peligroso, aunque no sé mucho de eso. No es de mi generación. Al final de la lista pondría la marihuana. Pero les aconsejo que lo mejor es no tocar las drogas y pasarlo bien. Es lo más fácil. Es más peligroso ahora que en los 60. En esa época todo era más relajado. Aunque varios amigos míos murieron porque siguieron con drogas más fuertes. ¿Qué espera de su concierto en Chile? Me encanta venir a países latinos. No necesariamente aquí en Latinoamérica. Me encanta España. Siento que tengo algo en común con la gente. No sé por qué. Su primer show en Latinoamérica fue el más grande del mundo, en Rueda de Janeiro. Sí, a eso me refiero. Siento algo en común. Lo he dicho antes. Es como si yo hubiera sido latino en mi otra vida. Cuando estaba en el colegio, aprendí español. Después aprendí guitarra. Sé que sé que se toca mucho en Sudamérica. La gente es muy amistosa y preocupada de la familia. Es mucho de lo que a mí me gusta. En Chile hay mucha bitumanía, especialmente de parte de los jóvenes. ¿Qué piensa de eso? ¿Es un fenómeno común en el mundo? Pienso que mucha gente joven mira hacia los 60 por la libertad que existía en ese momento. Los chicos escuchan a sus padres hablar sobre Jimi Hendrix, o lo gran guitarrista que era, o los grandes que eran los Rolling Stones, o los Beatles. Creo que mucha gente escucha los discos porque todavía son populares. Creo que nosotros, Johnny Jokes, escribimos algunas canciones muy buenas y que mucha gente joven aún puede entender. Sí. Sí. Sí.